Leónel Grandes Arista, director regional de desarrollo económico del gobierno regional de San Martín, involucrado en una denuncia realizada por el diario Amanecer por presunto nepotismo luego de la contratación de su hermano Alejandro Grandes Arista en el proyecto especial Alto Mayo. Aseguró que trabaja antes que él fuera designado como funcionario del Gorezán, por lo que la información no es del todo cierta. Mi hermano tendrá que ser evaluado e investigado. Y si tiene que responder ante la justicia, tiene que hacerlo como funcionario que es. Estoy dispuesto a colaborar si es que la demanda se hace formal. Hay que ser muy claro con la información. Esa información no es del todo cierta, porque si hablamos específicamente de eso, mi hermano estuvo trabajando hace mucho tiempo antes de que yo sea designado. Y eso se va a aclarar cuando se haga algún tipo de investigación. Yo les pediría que podamos hacer una investigación muy objetiva y podamos lograr esclarecer, porque a veces es fácil mencionar información sin haber tenido el sustento que corresponda. No, no, como le digo, es una información inexacta, porque él inclusive estuvo trabajando desde antes. Y así como todo profesional, siempre estamos en evaluación. Nosotros no tenemos injerencia dentro del proyecto especial Alto Mayo, para nada. No tenemos injerencia. Y sobre esa base, pues, él tendrá que ser evaluado y responder como corresponda, porque todos tienen la oportunidad de poder ser evaluados. ¿Está presto a que las investigaciones les haga? Por supuesto, por supuesto. Ustedes se van a dar cuenta si pedimos la información de que él estuvo mucho antes de que yo esté. El funcionario dijo tener más de 15 años de experiencia en la administración pública y su gestión se acoge al marco normativo. Ante cualquier modificación de expedientes o presupuesto, siempre va a contar con un informe técnico correspondiente. Esto es lo que usted me está mencionando, pero todos, siempre nosotros, siempre hemos sido pegados a la norma y a la ley. Nosotros, como profesionales, soy un profesional sanmartinense, vengo trabajando más de 15 años en la administración pública. Y créanme que, como profesional, siempre vamos a buscar que todos los procedimientos sean legales bajo el marco normativo. Toda modificación de expediente o de presupuesto siempre va a contar con un informe técnico correspondiente y sobre esa base nosotros vamos a actuar. Es una locura pensar que vamos a actuar en contra de la norma porque nosotros tenemos una trayectoria profesional y, como le dije hace un momento y en muchas oportunidades, nosotros somos de San Martín y vamos a ser enterrados en San Martín. Y esa es nuestra proposición como profesionales. ¿A final que ustedes se han confiado? Por supuesto. Nosotros somos profesionales y al final hemos sido invitados. Estamos dando nuestro máximo esfuerzo como profesionales sanmartinenses. Amamos a esta tierra. Nosotros queremos lo mejor para nuestra población y siempre vamos a trabajar en búsqueda sobre eso.